No está, esto va a comenzar. Arrancan los segundos para el 5 minutos. Juega en Católica cero. San Luis de Quillota cero. ¡Ahhh! 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 ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! Ha pegado cada pata y por una tontera muestra María, por Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Goberto! La verdad es que me tiene sorprendido el arbitraje, ¿ah? Pero si es el problema de Ulloa. Todos los segundos, se vende la bomba en el primer tiempo y en el segundo tiempo deja la caga. Si no es primera vez, disculpa la expresión que lo diga. ¿O no se acuerdan la Chile con salud en el mundo nacional? ¿No se acuerdan Guachipato allá en el sur? ¿Hasta cuándo, señores? Carlos. Servicio técnico, bioman, reparación de maquinaria, agrícola, industrial y minera. Generadores, motobobas, maquinaria, a combustión y diésel. El Herboso 41, en Quillota, servicio técnico, bioman, de Víctor Olivares, servicio técnico, bioman, junto a Visión Deportiva, Roberto. Para calmar un poco, Marcos, el árbitro le llama la atención a Salas. Que no grite más, por ahí le llama la atención, pero creo que... Pero es que sí. Salas dirige los arbitrajes, Roberto. ¿Cuántas veces nosotros lo escuchamos cuando venimos a los partidos de la Torre? Reclama todo, pierde todo. Que entiendan, si acaso, 11 contra 11. Si no pueden marcar un gol, no pierdan ayuda. Ay, 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 que falta más tonta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El dueño del equipo? Sí, señor. La falta tan tonta, lo empuja, sabiendo con lo libanito que es Buenanote. Ahora, le dimos la posibilidad para que busquen el juego aéreo. Echamos la atención, Marco, el trabajo de Buenanote. La verdad es que todos le compran a Buenanote. Es un jugador que cae demasiado fácil. Es un jugador que tiene buena manija. Claro, lo estamos viendo. Pero la verdad es que no es falta. Le pone el brazo, como cualquier jugador con una jugada de fútbol, y se deja caer muy fácilmente. Desgraciadamente, los árbitros le compran. Hoy día le compran cualquier árbitro que le está comprando a Buenanote. ¿Por qué crees tú que...? Vamos, de ahí lea algún comentario sobre Buenananote. Viene el tiro libre, el árbitro buscando el segundo balón. El pivotado solo el segundo balón. La pelota le llegaba a la espalda del portero Cano. No le pudo dar no ir. Se hace una consulta a Roberto y para nuestro amigo especialista. ¿Dónde figuró Buenanote? En River, ¿no? ¿Cierto? En River. Y después, sin pena ni gloria. En España no pasa nada. ¿Por qué? En Europa te pegan y no puedes llorar. Sí. De hecho, no manejo estadística de cuántos partidos ahora jugaban a Nota en España. No, yo te lo digo porque los equipos que lo di no dios ley. Lo que pasa es que ¿por qué ahora se siente tan común católica? Porque acá él vuela y le cobra. Si es así, lamentablemente es así. Yo lo paro mano a mano. Que es bueno, es habilidoso, todo lo que quieras. Pero más del 50% de las faltas, se sabe que yo veo los partidos de la energía estadística. Son inventadas. Te digo una cosa, se están quedando muchos a Luis de Quijota, muchachos. Ahora ya están todos en tres cuartos campos propios. Solamente Fiorina parado en el punto de medio campo. Ojo, queda mucho como va a entregarle todo el campo a la Católica. Te van a meter, te van a bombardear. Y en una le puede resultar. Ahora Fiorina se queda en el piso, pero como la gente reclama, se hace el desentendido el juez Ulloa. Y en esta, te digo la verdad, la verdad es una lesión anterior, pero el señor Ulloa se lo dejó en cualquier parte. Se tiró a penales. Se tiró a penales. Lo que venía diciendo, no toquen a Bonanote, que se va a caer. Te digo la verdad. Pero oye, de espalda, siempre se ha dicho, cualquier agarrón o falta, tiene que darte para caer. No que yo te tope y te tire. Sí, quien el que tomó la camiseta la tomó. Pero tiene que tú hacerte para votarte. No, muchachos, si se tira. De que el hombre lo jala, lo jala. Pero es para que el jugador caiga así. Ay, ay, ay. Lo dije. Mucho tiempo para echarse atrás. Quedaban más de 10 minutos más descuentos. Mucho tiempo para echarse atrás. En cualquiera jugada. Cualquier esta faltita, puede ser falta. Un pequeño jalón. Pero da para que el jugador se tire de espalda así. Y para que el malote de Uyuba cobre, Roberto. La verdad es que lo toma, lo toma y lo suelta. Pero se deja caer hacia atrás de una forma impresionante. La verdad es que queda el criterio del árbitro. La regla dice, bueno. Hay que saber lo que pasa. Yo te lo explico. Aquí hay mucha intensidad el reglamento. El reglamento dice que todo contacto tiene que ser causal que provoque la caída. Ataque un pequeño jalón. Que da para tirarte de espalda. No, no era para caer así. No, pero sí. La verdad fue lo que era de hacer. Es católica, es campeón. Somos San Luis. Y después, ¿cuándo le presione? El amigo cuidado de Carlos Uyuba para no decir este huevón. Porque es amigo. Este huevón se presta para hacer este tipo de cosas. Muchachos. Minuto 39. Están vueltos estéricos. Vamos a ver. El loco Cano le va a pegar. Le va a pegar el mismo. Le va a estar hostilio. Gol. Minuto 39. En la sintonía de la red, Cristal 89.1, Visión Deportiva Católica 1, San Luis 0, venta de muertos al crédito, Emily de Williams, Soriana, más 56, 954, 800, 604, Rafael Aristía, 189, es la dirección de venta de muertos al crédito, Emily de Williams, Soriana, robo de eventos para allá de Chacabuco, 85, en Quillota, Automotoras del Mar, a los autos más económicos de la región. Visítenos, cotice con nosotros en calle 18 de septiembre, 64, en Quillota, Roberto Olivos. Sí, a ver. Si echamos la película para atrás, los árbitros siempre hablaron, bueno, Uño tiene contacto también con el tema arbitral de Felipe Flores. Felipe Flores es un jugador que siempre bonificaba, es un jugador que siempre estiraba, es un jugador que se inventaba la falta, es un jugador que era pesado. Y bueno, es lo mismo, pero todo le compra, el día de arbitraje le compra. Desgraciadamente para San Luis, cae por un acero con una faltita que cobra el juez Ulloa. ¿Saben lo que me duele de esto, muchachos? Está bien, que te ganen, que te celebren. Pero cuando mandan las comités internacionales, no los ayudan como los ayudan acá. Y ahí dan pena, pasan sin pena ni gloria, que eso es lo que da lata. Es bonito celebrar, yo lo decía, estamos echando muy ataca, cualquier momento nos puede sorprender Católica. Pero puta que da lata, que te ayuden tanto, la verdad da lata. Y es tanta la costumbre que te ayuden que acá es algo normal para la gente. Lo toman como algo normal que te ayuden. Por eso que después viene un equipo como Colo-Colo, que ahí no pueden ayudar a Católica, y se los pasan por arriba. Y esa es la realidad del fútbol chileno. Con Católica, acá Colo-Colo, ¿de cuánto que no le gana? Porque aquí en Chile le ayudan más a Católica que Colo-Colo, que le duele, que entonces... Colo-Colo, ves que viene acá, los pasea. Pero es más lindo celebrar. A mí me duele, a mí me duele, la verdad, porque lo venía diciendo. En cualquier momento se va a tirar y este arbitrio nos va a cobrar. Dicho y esto, muchachos.